Guardia Nocturna La delincuencia no tiene límites en Tlaquepaque. Esta noche, en plena zona centro, un adulto mayor fue amagado por un sujeto con un arma hechiza, esto con el objetivo de robarle sus pertenencias. La víctima de aproximadamente 64 años logró desarmar al ladrón y propinarle además una golpiza. Sin embargo, en el intercambio de agresiones, el sexagenario también resultó con varios golpes, siendo llevado hasta un puesto de socorros para su mejor atención. El ladrón, sorprendentemente, logró ser detenido por las autoridades. Si quieres conocer más detalles de esta noticia, no te pierdas hoy en punto de las 11 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya te ofrece una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!